Y así que al estar pensando en este mensaje acerca del fruto, la fruta, agarré dos sandillas y mi cuchillo, ¿y qué creen que pasó? Sí, como pueden ver, soy muy bueno para hacer dibujos. ¿Les gusta mi trabajo? Ahí está la tortuga. Ahora la semana pasada miramos un donkey que llevó a Jesús a la entrada triunfante, ahí está mi obra. Y ya que no es bueno que el pastor mienta, les tengo que confesar que no, no fui yo el que hice eso. Pero ves, el fruto que va a mencionar Jesús no se trata de ese fruto que nosotros comemos y disfrutamos. Es más, Jesús estaba hablando de un grano de trigo para hablar de su vida. Y al hablar acerca de ese grano de trigo que iba a morir, estaba hablando de su muerte futura. Y en enseñar esto, Jesús nos está compartiendo una clave en cómo podemos ser fructíferos espiritualmente. Porque ves, así como esa semilla o grano, nosotros podemos crecer y multiplicar. Es la voluntad de Dios que nosotros seamos una cosecha fructífera abundante aquí en la tierra. Esa es la voluntad de Dios para ti, cristiano, aquí. Pero ese camino a la madurez y crecimiento espiritual no es fácil. Y como vamos a ver en nuestro estudio hoy, ese camino a ser fructíferos incluye la muerte. Y así que vamos a comenzar, abran sus Biblias con nosotros a Juan capítulo 12. Y puedes leer con nosotros, vamos a leer del versículo 20 al 23. En Juan capítulo 12, versículo 20 al 23. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre se ha glorificado, les contestó Jesús. Ahora, al comenzar aquí, tengan en mente que Jesús ha comenzado su última semana de ministerio aquí en la tierra. Y vemos que Jesús pasa su última semana ministrando alrededor de la capital de Israel en Jerusalén. Y Jesús como un judío, él estaba allí para celebrar con la multitud la fiesta de la Pascua. Ahora, en aquel tiempo también habían unos cuantos gentiles que seguían al Dios verdadero y que también iban a celebrar esta fiesta de la Pascua. Y como leemos aquí, algunos de estos hombres que eran griegos llegan con los discípulos de Jesús con una pregunta muy importante. Y podemos mirar su pregunta al final del versículo 22, y es de que querían ver a Jesús. Te pregunto, cristiano, ¿este es tu corazón? Te levantas en la mañana, vienes a la iglesia y dices, yo quiero, yo necesito ver a Jesús. ¿Por qué Él está aquí? Y esta es una gran petición que estos hombres tenían. Y es una gran petición porque el creyente como el incrédulo necesitan ver al Jesús histórico bíblico. Sin querer ofenderles, pero el mundo no quiere escuchar toda su sabiduría y tu solución para resolver todos los problemas. Pero sí necesitan ver a Jesús obrando en ti y a través de ti y siendo real en tu vida. ¿Sabes tú que el primer paso para el incrédulo en ver a Jesús es a través de creyentes como tú? Porque ves, pueden mirar el amor de Jesús, lo miran a través de tu matrimonio, como amas tú a tu cónyuge, a tus hijos. La gente puede ver la verdad de Jesús, al mirar la verdad y la integridad de los creyentes. Y la gente puede mirar el poder de Jesús cuando esas ataduras, esas cadenas de pecado son quebrantadas y hay cambio verdadero en tu vida. Y el ayudar a la gente, el tener una visión clara de Jesús, es una de las razones principales por las que nuestra iglesia existe. Nuestra iglesia está aquí para ayudarte a conocer y encontrarte con Jesús. Y queremos que experimentes a Jesús en todo lo que hacemos en la iglesia, si no solo estamos perdiendo el tiempo. Queremos que experimentes a Jesús en la enseñanza, en el compañerismo, en la alabanza, en la adoración. Te pregunto que si vienes a la iglesia cada domingo con la expectativa de encontrarte, de ver a Jesús. Si tú lo haces, déjame recordarte de una de las promesas que tenemos, y dice que si lo buscamos con todo nuestro corazón, lo vamos a encontrar. Y así que algunos de los discípulos llevan a esos hombres griegos que estaban buscando a Jesús. Y cuando ellos llegan ahí, Jesús comienza una enseñanza corta pero muy poderosa. Y mira como comienza Jesús aquí en el versículo 23, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora cuando los seguidores de Jesús escucharon que Jesús decía esto, se emocionaron. Porque recuerda que ellos aún seguían pensando equivocadamente que Jesús en ese tiempo iba a establecer su reino terrenal. Era un reino donde Jesús iba a estar gobernando como rey, y todos sus seguidores iban a ser príncipes y princesas ricos y con poder. Pero número uno, eso no es lo que Jesús estaba hablando aquí, y número dos, no es lo que se refería a Jesús. Y no, esa no es la razón por la cual Jesús vino la primera vez. Pero de lo que sí estaba refiriéndose Jesús, es la hora que iba a llegar donde Él iba a morir en la cruz. Y vamos a ver a Jesús explicar este proceso continuando en el versículo 24. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Ahora, cuando nosotros pensamos en gloria y glorificación, tenemos la tendencia de pensar en victoria, triunfo, diversión. Pero aquí Jesús hace los detalles muy claros en cómo es que Él iba a ser glorificado. ¿Sí te diste cuenta? El proceso de la glorificación de Jesús iba a venir a través de la muerte. Y para poder explicar esto, Jesús hace la comparación, o se compara, a un grano de trigo. Y te dices cuenta, ¿qué fue lo que le sucedió a este grano de trigo? Lo volvemos a leer. Dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Para que un grano de trigo pueda dar fruto, pueda producir una cosecha, primero tiene que morir. Y todo este proceso sucede debajo de tierra, cuando casi toda semilla muere, con la excepción de una parte pequeña. Pero después, ahí en la tierra, cuando todo muere, empieza poco a poco el proceso de la vida. Ahora, este proceso que tienen que pasar las semillas o los granos, de muerte, no es fácil. Trata de ponerte en el lugar de estas semillas o granos. ¿Te gustaría a ti estar enterrado bajo tierra? Si estas semillas pudieran hablar con el jardinero, estoy seguro que tendrían quejas muy buenas que decir. Yo no quiero ir allá abajo, allá abajo está frío y está muy oscuro y también es muy sucio. Y yo no quiero de vecinos esas lumbrices. Pero el jardinero sabio, aún así, entierra la semilla o el grano, ¿por qué? Porque sabe que esa es la única manera que puede producir fruto. Y lo que esto quiere decir es que sin ese proceso doloroso de la muerte, la semilla o el grano no puede cumplir el propósito que Dios le ha dado y es producir fruto. Y así que este grano de trigo muere físicamente, ¿para qué? Para poder dar una cosecha de fruto. Y Jesús de la misma manera está diciendo, yo tengo que morir para así poder dar una cosecha abundante espiritualmente. Y por eso es que Jesús menciona esto aquí, porque en menos de una semana, Él va a morir en la cruz. Ahora, ninguno de nosotros nos gusta hablar o pensar en la muerte. La muerte es algo temeroso, es algo que nadie conoce, porque ninguno de nosotros hemos muerto y hemos regresado. Pero al hablar de la muerte en este contexto, Jesús nos está enseñando otra parte de la muerte. Jesús nos está enseñando otra parte de la muerte. Y aquí nos enseña Jesús el lado positivo de la muerte, el lado fructífero. Y por eso es que Jesús no solamente estaba dispuesto de ir a morir en la cruz, sino más bien esperaba ese día. Y cuando Jesús fue a ese proceso de muerte, Él sabía que esto iba a dar mucho fruto. Ahora, ¿cuál es ese fruto que trajo o dio la muerte de Jesús a cada uno de nosotros? Pues es ese glorioso perdón y salvación que es posible solamente a través de la muerte y resurrección de Jesús. Y si pudiéramos hablar con Jesús hoy, nos diría, sí fue dolorosa la muerte, pero todo valió la pena. Ahora, ten en mente, cristianos, que Jesús es nuestro ejemplo y debemos de estar siguiendo sus pisadas. Y así que, ¿qué es lo que esto significa para nosotros acerca de este aspecto de la muerte? Pues al continuar, Jesús va a explicar este proceso, es más, lo va a aplicar a nuestras vidas como cristianos hoy. Y veamos a Jesús hacer esto leyendo el versículo 25. El que se apega a su vida, la pierde, en cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Y así que los oyentes de Jesús, pónganse en el lugar de ellos, ellos están pensando, ¿cómo es que esto aplica a mí la muerte? Y así que Jesús aquí le explica. Para ustedes, mis creyentes, mis seguidores, esto no solo es una muerte física, sino que es un estilo de vida. Es un estilo de vida que podríamos llamar o nombrar el morir a ti mismo. Morimos a nosotros mismos para vivir para Jesús. Y esta enseñanza de Jesús es tan importante que es una de las enseñanzas que encontramos en todos los cuatro evangelios. Jesús enseña el mismo tema en los pasajes paralelos, que incluyen Matthew 10, Mark 8, Luke 9. Y Jesús enseña esta misma enseñanza en los pasajes paralelos, en Mateo 10, Mark 8 y Lucas 9. Pero mira lo que dice Jesús de este proceso para nosotros aquí en el versículo 25. Jesús dice, el que se apega a su vida, o sea, el que ama su vida. ¿Y qué significa esto? ¿Esto quiere decir que te amas, donde tú solito te das unos abrazos y te das besos en el espejo? Espero que no estés involucrado en eso y si lo estás haciendo necesitamos hablar y necesitas consejería. Pero la verdad es que este amor a ti mismo es algo común, siempre ha sido así. Es más, es tan común que ya llegó a ser lo normal. Es tan común que el estado normal de nuestra vida estará amando a nosotros mismos y será normal porque eso es lo que vemos a todos los demás. Es algo tan común que nuestro estado normal de vida es el de amarnos a nosotros mismos y es muy normal ya que todos lo están haciendo. Mi naturaleza pecaminosa está enamorada, les voy a dar un secreto. Mi naturaleza pecaminosa está enamorada conmigo. Mi naturaleza pecaminosa cada mañana quiere que me enfoque en una sola cosa y ese soy yo. Si mi naturaleza pecaminosa me controla es yo todo el tiempo. Ahora el yo todo el tiempo deja a alguien afuera muy importante que es Jesucristo. Pero ya porque todo el mundo lo está haciendo, muchos cristianos están viviendo con esa mentalidad de yo primero, solamente yo. Y se preguntan, ¿por qué no hay fruto en mi vida? Let me give you a test for yourself to see, so you can see if you are caught up in this me first mentality. Déjate, doy un examen para que tú mismo te puedas dar cuenta si tú tienes esa mentalidad de yo primero. Are you constantly focused on my needs, my feelings, my way? Estás constantemente enfocado en mis necesidades, en lo que yo quiero. Are you easily offended when people bother you or speak evil with you? Are you really concerned about what others are saying about you? Te ofendes muy fácilmente, te preocupas de lo que los otros digan de ti. If that is you, friend, you are living the me first mentality and you're missing out on some glorious truth Jesus has for you. Si ese eres tú, amigo, entonces estás viviendo la mentalidad de yo primero y te estás perdiendo de lo que el Señor tiene para ti. La enseñanza que nos está dando hoy el Señor nos está enseñando de que una mentalidad de yo primero nos lleva a un camino donde no hay fruto. See, for us as Christians we have to translate and make a move to who's our focus. Porque para nosotros como cristianos necesitamos cambiar nuestro enfoque. From the me first mentality, which is the norm, to a Jesus and others first mentality. Y es de nuestra mentalidad de yo primero y moverla, el enfoque, moverlo a Jesús y a los demás primero. Ahora, la verdad es de que esto no es fácil de hacer. See, the truth is there's a high cost to live that sacrificial life. Porque la verdad es de que hay un precio muy grande para vivir una vida de sacrificio. Y ese precio es la muerte. Not physical death, but death or crucifixion, that's the word, to the self-focused, me-centered life. Ahora, una muerte no física, pero una muerte, una vida crucificada al me. See, if we're going to live this life, this God-centered, others-focused life, it means we must put to death all our wants, our dreams, our desires, the ones that aren't of Him. Porque lo que esto quiere decir es de que si voy a vivir una vida donde estoy centrado, enfocado en Dios primero, quiere decir que voy a poner todos mis deseos, todo lo que yo quiero a un lado. Y muchas de las veces no es fácil dejar eso a un lado porque hemos vivido de esa manera todas nuestras vidas y no es algo muy cómodo de ponerlo a un lado. Pero el problema es de que si no ponemos esas cosas a un lado, si no se las entregamos al Señor, vamos a vivir una vida donde no hay fruto. Y cristiano, te pregunto que si en este momento estás aplicando tú esta enseñanza a tu vida. Quiero que en este momento, ahorita, te pongas a examinar tu manera de vivir. ¿Cuáles son tus prioridades? Cuando tú haces esto, el Espíritu Santo pone cosas en tu vida que te están estorbando de vivir esa vida fructífera. Sé que es cierto en mi vida. Tal vez sea un pecado secreto, tal vez sea una relación que no es sana. Eso es las cosas que tienes que matar porque es lo que te está deteniendo. Quiero animarte en esta mañana que te arrepientas y que solo pongas al trono del Señor y decirle, Señor, ahí está. Eso es lo que quiere decir que pongamos estas cosas a muerte. Y déjame decirte el resultado glorioso cuando hacemos esto, aunque sea difícil. Y es que cuando me muevo yo, cuando muevo el mí, del centro de mi vida y pongo a Jesús, eso deja lugar para que Él esté allí. Eso deja que Jesús pueda tomar el centro para que Él me guíe y me dirija como Él quiere hacerlo. Y de lo que está hablando aquí Jesús es de esa vida que describe Pablo tan bien allá en Gálatas 2.20. Y dice Pablo, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, ahí está la muerte. Y después explica la vida centrada en Cristo en lo que queda en el versículo. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios quien me amó y dio su vida por mí. Si quieres mirar cómo se ve, cómo se mira una vida que es vivida de esta manera, mira la vida de Jesús. Él vivió esto siempre. Y Jesús también nos dijo cómo podemos vivirlo. Y mira las palabras de Jesús que encontramos en Mateo 10, 38 y 39. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá y el que la pierda por mi causa la encontrará. Pero ahora mira las buenas noticias después de la muerte. Tienes vida nueva. Tienes vida nueva. No solo la vida que conduce a el cielo, aunque lo hace eso, pero tu propósito de Dios aquí en la tierra. Viene después de la muerte. Y no solamente la vida eterna que tenemos en el cielo, pero miramos aquí el propósito nuestro de estar aquí en esta tierra. Y esta es la vida en abundancia que Jesús vino y dijo que la trae para todos nosotros. Y esta vida gloriosa puede afectar cada parte de tu vida. ¿Necesitas un mejor matrimonio? ¿Quieres ser un mejor esposo? ¿Un mejor compañero de trabajo? La vida centrada en Cristo que Jesús te creó para incluye lo mejor de todas las cosas. Él quiere lo mejor para sus hijos. Él los ama. Pues la vida centrada en Cristo que Dios tiene para ti incluye todo esto. Pero ¿cómo podemos permanecer ahí? Once we die and lay those things on the altar, how do we stay there? Ya que morimos y ponemos esas cosas en el altar, ¿cómo podemos seguir ahí? We stay there by making a daily effort to follow Jesus. Seguimos ahí haciendo un esfuerzo diario de seguir a Jesús. We're going to see Jesus bring that up as we finish up by reading verse 26. Y vamos a ver a Jesús mencionar esto terminando aquí leyendo el versículo 26. Jesús dice aquí en el versículo 26. Quien quiera servirme debe seguirme. Y donde yo esté allí también estará mi siervo. A quien me sirva mi padre lo honrará. De nuevo como Jesús dice aquí. Y la vida de muerte a nosotros mismos nos lleva a la vida. La vida que está viva, la vida que tiene vida en Jesús va a estar sirviendo y siguiendo a Jesús. Jesús lo pone así en el versículo 26. Quien que sirva me debe seguirme. Y así es como lo dice Jesús en el versículo 26. Quien quiera servirme debe seguirme. Ahora para cada uno de nosotros como cristianos esto se va a ver un poquito diferente de acuerdo a los llamados y los dones que Dios nos ha dado. Pero una parte que no es negociable que todos debemos estar haciendo como cristianos es seguir a Jesús. Una de las razones principales por cual nuestra iglesia está pasando un año y medio estudiando el evangelio de Juan es para aprender de Jesús y poder seguirle más de cerca. En cada domingo el Señor nos ha estado hablando en su palabra y nos ha estado enseñando un diferente aspecto en cómo podemos seguir a Jesús. Seguimos a Jesús primeramente siguiendo el ejemplo de su vida. Pero también obedeciendo las enseñanzas que Él nos ha dejado aquí en su Biblia. El seguir a Jesús no es algo nuevo, siempre ha sido el diseño de Dios. ¿Recuerdas tú las primeras palabras que Jesús le dio a sus discípulos cuando los llamó? Mateo 4.19 Mateo 4.19 Vengan, síganme, les dijo Jesús y los haré pescadores de hombres. ¿Recuerdas cómo fue que Jesús describió a los seguidores verdaderos allá en Juan 10.27? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, ahí está. Y aunque este proceso de seguir a Jesús se escucha como algo tan simple, todos sabemos que no lo es. La Biblia nos dice que va a ser difícil el seguir a Jesús. Esa es la razón por qué Jesús usa esta analogía de morir, porque así es como va a ser para seguir a Jesús. Mira esa referencia de Lucas, cómo podemos seguir a Jesús. Dirigiéndose a todos declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día, ahí es el proceso de la muerte. El proceso de seguir a Jesús es solamente después de la muerte. Porque ves, el creyente que vive en derrota no está siguiendo a Jesús. ¿A quién está siguiendo? Está siguiendo a él mismo. Y esto se ve en la manera que yo gasto mi dinero, en la manera que invierto mi tiempo, en lo que estoy pensando que soy yo, y eso no debe de ser así. Ahora, eso es normal, pero eso no es lo que queremos. Por eso es que antes de seguir a Jesús, necesitamos poner todas estas cosas en el altar, morir a nosotros mismos, y entonces podremos seguir a Jesús. Pero no olvides que hay muchas bendiciones y beneficios si estás dispuesto a vivir de tal manera. Y Jesús menciona dos de estas bendiciones increíbles en el versículo 26. Primero, notice lo que Jesús dijo en el medio del versículo 26. Where I am, my servant also will be. Pero primero date cuenta lo que dice Jesús en medio del versículo 26, y dice, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Porque ves, mientras estamos sirviendo a Jesús, estamos siendo parte de la obra de Él, y Él nos está ayudando a dar fruto. Ahora, Él nos da libertad para vivir la vida de yo. Dios bendice mis planes. Dios dice, te amo, pero no lo puedo hacer, yo acabo y estás. Si yo bendigo tus planes, entonces no vas a venir conmigo, y no puedo dejar que te sigas tú allá. Entonces no se trata de bendice mis planes mientras yo estoy acá, sino es arrepentirme, llevar eso al Señor y decir, no Señor, yo quiero lo que tú quieres, acá estoy, y dice el Señor, sí, ahí es donde te quiero, aquí conmigo. No solo esto, pero cuando vivimos esta vida, bendice el corazón del Padre. Mira lo que dice al final del versículo 26. Y dice, a quien me sirva mi Padre lo honrará. Lo que esto quiere decir, esa vida de muerte crucificada, y vivir la vida centrada en Jesús, todo eso va a valer la pena. Cada sacrificio que tú hagas va a valer la pena. Cada derecho que pongas a un lado va a valer la pena. Cada vez que pongas a un lado tu voluntad, tus deseos, va a valer la pena. Dios lo ve, y va a haber un día donde Él te va a honrar, Él te va a bendecir y te va a recompensar. Pero es que yo soy tan humilde, que no lo hago por esa razón. Ya sé que no, pero lo vas a recibir. Y así que al terminar en esta mañana, déjame recordarte de la vida que Dios tiene para ti. Es una vida de abundancia fructífera. Pero sí es una vida que necesita comenzar con la muerte. Así como sin la muerte, esa semilla, ese grano no puede dar fruto, igual nosotros, sin morir a nosotros mismos, no podemos dar fruto. Cristiano, tu camino a una vida de fructífera comienza con la muerte, pero no solo es eso. La vida llega después de la muerte. La cruz no fue el final para Jesús, esperaba una resurrección gloriosa. La corona siempre viene después de la cruz. La bendición siempre viene después del sacrificio. El fruto siempre viene después de la muerte. Y en esta semana quiero que medites en las palabras de Jesús de Juan 12, 24. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Esas son grandes noticias. Amén. Amén. Gloria a Dios.